La reina de TikTok, Erika Buenfil, tiene grandes exigencias para participar en ¿Quién es la máscara? Exige un sueldazo por la cantidad de seguidores que tiene en la plataforma de esta red social. Así es, mis amigos, informamos que el exitoso reality show ¿Quién es la máscara? Regresará a las transmisiones estelares de la televisora San Ángel ¿Quiénes son las rubias que podrían participar en esta segunda temporada? Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva noticia. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Bigman. Erika Buenfil, gracias a que tiene más de 7 millones de seguidores en TikTok, lo cual lo ha convertido en una influencer, de actriz e influencer, pues bueno, está exigiendo bastante dinerito a cambio de salir en ¿Quién es la máscara? Al parecer sí pudieron llegar a un acuerdo porque pues ya está confirmado que va a participar en el reality show, mis amigos. Ella le ha pedido 10 millones, se dice que le ha pedido 10 millones a cambio de participar por todo pues el movimiento de influencia de personas que puede llegar a tener gracias a su participación por las redes sociales. Cosa que no es fácil, cosa que no cualquier actor o actriz tiene. Una cosa es tener bastantes seguidores y otra cosa es de verdad generar influencia. ¿Cómo sabemos que ella genera influencia? Porque ella hace TikToks, ella hace videos y causa polémica y hace que otros le copien. Eso, eso es influenciar a las personas. Y bueno, ¿cuál es el programa de ¿Quién es la máscara? Ya han participado otros artistas como Marc Chaparro, Natalia Tellez, Consuelo Duval, Carlos Rivera, Yuri, Adrián Uribe, estuvo Vadir Derbez también por ahí. Entonces pues bueno, quieren una segunda temporada en donde se rumora que Erika Buenfil estaría por ahí. También Juan Pazurita, también podría estar Laura Flores. Entonces entre unos de los que se han dicho. En la primera temporada pues había estado Vadir, fue un camaleón. Patricia fue una lechuza, Mario Bautista fue una cebra. Regina Blandon fue un zorro y Michelle Rodríguez fue un monstruo. Entonces ¿qué hacen? Que con un personaje, con una máscara, con una tipo botarga, pues salen, cantan y bailan. Y entonces pues los jueces, el jurado, tienen que adivinar como quién está detrás. Y al final con su media actuación, sin saber qué artistas son, más o menos deducen. Y entonces van pasando a la final de acuerdo a lo que dicen los jueces, de acuerdo a lo que dice el público, ¿no? Y entonces están así como, a mí se me hace que este cuate es Vadir, a mí se me hace que este cuate es Mario Bautista, sí, estoy segura. Y así es como van pasando, van armando equipos y de todo. Y bueno, en este caso para esta nueva temporada son Laura Flores y Erika Bonfil, como les dije, todavía pues están viendo qué onda con Laura Flores. Y otra cosa es que va a salir próximamente el 27 de septiembre, que saldría al aire ya este mismo año. Dice, nos enteramos que ya comenzaron las grabaciones del reality show y que este reanudará transmisiones el 27 de septiembre. Así que ya están trabajando a marchas forzadas. El ganador del show será el último famoso en ser desenmascarado. Entonces, pues bueno, se supone que sí están llevando los lineamientos y todo. Y bueno, habían criticado tanto a Erika Bonfil que no estaba aprovechando los seguidores, que había perdido muchos millones por no tener patrocinadores. Entonces, bueno, aquí está el resultado. Hoy está exigiendo, de acuerdo a lo que ella cree que merece, por todo lo que ha hecho en la plataforma de TikTok. Y sí, bien merecido, mis amigos. Está bien que exija a Televisa lo que tiene y lo que vale. ¿Tú qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí está el botoncito, es completamente gratis. Para que seas de los primeros a enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama y yo soy Flau Pichman.